El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente, por lo tanto convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase al Espíritu para ser su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu del Salvador sería accesible a todos. En este sentido estaría más cerca de ellos que si no se hubiese ascendido a lo alto.